Compañeros, ayer salió un nuevo glitch de clonación que es increíblemente rápido, mucho más rápido que el anterior que ya os flipo Pero en este caso no vamos a necesitar de capturar mil Pokémon ni tener la caja llena de Coraidons duplicados Que luego habrá que liberar tranquilos porque todo eso se acabó y los vais a hacer como churros compañeros Ahora os lo explico, pero antes os quería recordar que voy a estar tanto hoy, 29 de noviembre como mañana En directo en Twitch con el Dead jugando la Creators Cup y por supuesto con su coach que también estará jugando Estaremos ahí los tres comentando y reaccionando a combates, va a ser increíble así que os espero en Twitch hoy y mañana a las 4 de la tarde Espero que no me falléis hermanos y sin más vamos a ver el glitch, let's go Bueno pues ya estamos aquí en nuestra partida y os voy a enseñar a clonar objetos a la velocidad de la luz Pero antes por favor compañeros ved el vídeo entero sin saltaros ningún paso por dos razones La primera porque luego me llenáis la caja de comentarios de dudas que están resueltas en el propio vídeo Y la segunda porque corréis el riesgo de que si hacéis algo mal, si os saltáis un paso podáis corromper vuestra partida Tened en cuenta que estos glitches lo que hacen son forzar al juego a hacer cosas que no están intencionadas de primeras en el juego Por tanto podríais llegar a hacer algo mal y tener un glitch fuerte en vuestra partida Así que por favor hacedme todo el caso del mundo que os lo voy a explicar al detalle Vamos ya con el glitch que se parece muchísimo al anterior, sobre todo al principio Y empezamos asegurándonos de que tenemos 5 Pokémon en el equipo más Coraidon en forma combate Es decir, tenéis que tener el equipo tal cual lo estáis viendo aquí El segundo paso es irnos a opciones y tener la opción de equipo o caja en manual Que cuando capturemos un Pokémon nos pregunte Oye, ¿quieres añadirlo al equipo o mandarlo a la caja? Esto es importante, ¿vale? Tercer paso, el guardado automático, dejarlo en no por si algo saliera mal Pues que no te guarde la partida y te lo pueda corromper para siempre También importante Y el cuarto paso guardáis vuestra partida Ahora vamos a proceder a clonar a nuestro Coraidon Que es el que vamos a utilizar para luego duplicar objetos Para ello nos vamos a capturar un Pokémon cualquiera Por ejemplo este Toxtricity que me estaba mirando Estaba diciendo, hermano, me vas a capturar y lo sabes En efecto Le voy a tirar directamente una Master Ball Porque me da igual, porque me sobran Porque las puedo clonar con Coraidon Me da igual, ahí está Le metemos esa Master Bola Y ya lo tenemos Y ahora me va a preguntar ¿Quieres añadirlo al equipo? Y le voy a decir que sí Porque lo que vamos a hacer es cambiarlo por Coraidon Ya veréis Ahora va a aparecer lo de la Pokédex Y añadirlo al equipo Y como veis, chicos Si yo voy a Coraidon y le doy simplemente a la A No me va a dejar ¿Vale? No me va a permitir poder mandar a Coraidon a la caja Pero hay una combinación de botones Que sí que te lo permite Aquí es donde el juego se rompe Por decirlo de una manera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pulsar la A Y después rápido la B Primero la A y luego la B Pero muy rápido El intervalo es muy pequeño Lo que yo hago es pulsar la A Y deslizar el botón hacia la B Muy rápido ¿Vale? A ver si me sale Perfecto Ahí está Si os sale ese mensaje de que el Pokémon se ha unido al equipo y Coraidon se ha ido a la caja Es que lo habéis hecho bien ¿Vale? Y ya está El glitch ya ha empezado Lo siguiente que tenemos que hacer es montarnos en Coraidon ¿Para qué? Para que vuelva a aparecer ese Coraidon que hemos mandado a la caja que ya no estaba en el equipo Ahora sí ha vuelto a la vida Y sin más ya empieza ahora el truco de clonar Nos vamos a nuestras cajitas Y aquí es donde vais a encontrar a vuestro Coraidon clonado Que tenéis que meter al equipo ¿Vale? Le metéis, le cambiáis por el Toxtricity si queréis O lo podéis poner el primero del equipo para agilizar el proceso Y a este Coraidon es al que le vamos a dar el objeto que se va a clonar ¿Qué objeto? Pues el que queráis Podéis darle uno y luego otro Podéis empezar clonando un objeto y luego cambiar a otro Esto podéis hacer lo que queráis Le podéis dar una Master Ball Le podéis dar caramelos raros Aunque yo lo que le voy a dar es el objeto para hacer dinero infinito Que tenéis aquí el vídeo por si acaso Que sería el parche habilidad hermanos También le podéis dar lo que sería la chapa dorada Que es el objeto más amado del competitivo Para poner todos los ships al máximo Pero yo voy a darle el parche habilidad Que es el que más me interesa Así luego puedo hacer un reparto en mi servidor de Discord Que tenéis en la descripción Que somos ya casi mil personas Ayudándonos, haciendo de todo Compartiendo parches, compartiendo chapas Chicos, meteros en mi servidor de Discord Ahí está, le damos el parche habilidad Y con esto empieza la magia chicos Nos vamos a nuestro Coraidon Y lo que tenemos que hacer es transferirle ese parche Al Coraidon que está en la montura ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que darle a cambiar a forma montura Una vez hacemos esto ¡Pum! El juego es como que no hace nada Pero hermanos, lo que ha hecho es copiar nuestro Coraidon Al que está en la montura Es decir, duplicar el objeto Y ahora, ¿cómo se lo quitamos al Coraidon de la montura? Pues entramos en nuestras cajas Y nos vamos a pulsar dos veces el botón X ¿De acuerdo? Para irnos a equipo de combate Ya estaríamos Ahora nos vamos a la caja de Coraidon Que está justo a la izquierda de la caja 1 Ahí está Y simplemente vamos a darle guardar objeto Y ya estaría Ahora volvemos a nuestro Coraidon Y lo volvemos a pasar a forma montura ¡Pum! Otra vez nuestro Coraidon de montura Tiene el objeto Nos vamos a las cajas Pulsamos el botón X dos veces Pulsamos la L Coraidon Le quitamos el objeto Como veis tiene el parche de habilidad Se lo quitamos otra vez Volvemos a nuestro equipo Coraidon Cambiar a forma No, salir no Cambiar a forma montura Le volvemos a transferir el objeto Perfecto Vamos a la caja Como veis estoy clonando objetos a una velocidad brutal X dos veces Plas, plas Botón L Entro en Coraidon Le quito el objeto Y así infinitamente ¿Qué queréis? Clonar otro objeto Pues nada Vamos a este Le quitamos el objeto Y ahora le voy a dar por ejemplo La chapa dorada Que la tenemos al final De este menú Si no me equivoco Justo Aquí está Le voy a dar la chapa dorada Perfecto Ahí lo tiene Se la transfiero Al otro Coraidon Ahí está transferida Y nos vamos a La caja otra vez Botón X dos veces Plac, plac L Coraidon Tiene la chapa dorada Guardamos el objeto Chicos Esto es Un no parar De conseguir objetos Infinitamente Y es brutal Hermanos No os lo perdáis Que esto Lo van a parchear seguro Supongamos ahora Que ya hemos terminado De clonar Todo lo que queramos Que tenemos 50.000 master bolas 50.000 caramelos 50.000 parches Y chapas Vale Pues ha llegado el momento De quitar a este Coraidon Del equipo Pero chicos Si vais a las cajas E intentáis moverlo Manualmente del equipo No os va a dejar No os va a dejar Meterlo en ninguna caja Por muy vacía que esté No te va a dejar Te va a decir No puedes enviar a Coraidon A una caja ¿Cómo lo podemos quitar? Pues básicamente Tenemos que volver A hacerle glitch Del principio Capturamos Un Pokémon cualquiera Y en vez de Tener que cambiarlo Por el Coraidon Que teníamos antes Lo cambiamos Por este Coraidon Y ya está Es así De sencillo De deshacer el glitch Para evitar Pues eso Que se nos pueda complicar La partida Y ese Pokémon Quedarse infinitamente En el equipo Que ya con el otro glitch Me lo preguntasteis bastante Hermanos Simplemente repetís esto Y ya os lo quitáis Del equipo Fácil y sencillo Eso sí Os recomiendo Que una vez Lo quitéis del equipo Lo liberéis Porque este Coraidon No sirve para nada Sirve Simplemente Para poder Clonar en el futuro Pero lo puedes hacer En un momento cualquiera Volver a crear otra copia Así que de momento Yo lo quitaría Y lo liberaría Pulsamos A y B rápido Vaya no me ha salido A y B Tampoco Vale Ahí está Quiero guardar la chapa de nada Guardo la chapa El Pokémon El Pokémon se añade al equipo Coraidon se manda A la caja Ya no tenemos Ese segundo Coraidon Nos vamos a la caja Aquí tiene que estar Nuestro Coraidon Y lo liberamos Por favor Que nadie lo deje En su caja Porque luego me venís Que en un futuro Lo parchean Y ese Coraidon La metéis en el equipo Y se acabó La liáis Chicos La liáis Y hasta aquí el vídeo Compañeros Espero que os haya gustado Y os haya servido Por favor No saltéis ningún paso Vuelvo a repetir Y hermanos Si os ha molado Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao